El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a la comunidad internacional a asumir el desafío, actuar de forma corresponsable y hacer solidarios con los migrantes y refugiados. Durante su participación en la 71ª Asamblea General de la ONU, en la Cumbre de Líderes sobre Refugiados, el mandatario mexicano destacó la grave situación de los migrantes en Centroamérica. Quiero aprovechar este espacio para llamar la atención sobre otra región del mundo donde también hay una grave situación. En Centroamérica, la violencia generada por el crimen organizado, lo mismo que las sequías por el cambio climático, están desplazando a comunidades enteras, obligando a miles de personas a abandonar sus países. Entre 2012 y 2016, el flujo de migración centroamericano a México se ha incrementado 286%. Más de 400 mil personas cruzan la frontera sur de nuestro país cada año. En su gran mayoría, estos migrantes cruzan por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, pero muchos deciden solicitar refugio y quedarse en México. Indicó que en los últimos tres años, México ha recibido 12 mil solicitudes de refugio. Tan solo en los primeros ocho meses de este año, se tienen 5 mil solicitudes, cuatro veces más de lo que se recibió en todo 2013. Ante esta situación, México está impulsando siete acciones concretas. Uno, fortalecer el diálogo con autoridades de países de la región centroamericana, así como con Estados Unidos y Canadá, para actuar de manera corresponsable. Dos, promover la inclusión socioeconómica de quienes son reconocidos como refugiados. Tres, fortalecer los procedimientos de elegibilidad con base en estándares internacionales. Cuatro, reforzar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aquellos sitios donde se registran mayor número de solicitudes. Por eso, incrementaremos el 80 por ciento el personal de la Comisión en los próximos meses. Cinco, impulsar alternativas para evitar la detención administrativa de los solicitantes de refugio, en particular de niñas y niños. Trabajemos para que ningún menor de 11 años se encuentre alojado en una estación migratoria. Seis, campañas informativas para difundir el derecho a solicitar refugio con el apoyo de ACNUR y organizaciones de la sociedad civil. Siete, la aplicación de protocolos que identifiquen las necesidades de protección internacional para niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados. Finalmente, invitó a trabajar coordinadamente para alcanzar un trato más digno y humano para los migrantes y refugiados. Con información de Araceli Rivera, Notimex.